Muy buenas tardes amigos y amigas del canal. Comenzamos una nueva semana, y como estáis viendo, hemos cambiado un poquito la temática del canal. Nos estamos alejando de las noticias del corazón, que prácticamente no hay muchas y es lo que menos nos interesa ahora. Tampoco voy a hacer vídeos de temática política porque no es un canal que se dedique a informar sobre la política. Sin embargo, quiero hacer un poco de crónica social, es decir, denunciar todo lo que está sucediendo acerca de las inundaciones que han asolado la Comunidad Valenciana, Andalucía, parte de Castilla-La Mancha y también Cataluña. Quiero centrarme en la clase política que tenemos, sin entrar en partidos políticos, porque da igual el signo que sea. Aquí lo que estamos reclamando son políticas sociales que veo que están bastante abandonadas. Los partidos políticos los vamos a dejar de un lado para que se peleen ellos mismos, porque lo único que saben hacer es tirarse mierda los unos a los otros. Lo que tendrían que hacer es ponerse de acuerdo en estos temas tan complicados porque la gente está sufriendo y mucho. Hay mucha gente que se ha quedado sin casas, coches, y han perdido a sus familiares si no saben el futuro que les puede deparar a partir de ahora. Por eso, lo que queremos es una clase política que esté a la altura de las circunstancias, que piensen un poco más en la gente desfavorecida, la gente que lo está pasando mal, y dejen de pensar en ustedes mismos y en echarse mierda los unos a los otros. Lo que ocurrió ayer en Paiporta con la trifulca que se montó con la visita de los reyes Felipe VI y Leticia, junto con el presidente Carlos Mazón de la Comunidad Valenciana y el presidente del gobierno Pedro Sánchez, era un cúmulo de sensaciones que tenían arrastrando desde hace ya unos días. Esta gente lo que menos falta les hace es políticos y gente que vaya a hacerse la foto. Lo que necesitan es gente que se manche de barro y ayude a reconstruir lo que el agua les ha llevado. Tengamos un poco de empatía por lo que sucedió ayer y pensemos cómo tiene que estar esa gente después de lo que han vivido. Pongámonos un poco en su lugar y pensemos cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiéramos estado en esa situación. Hagámonos esa pregunta antes de juzgar. En fin, no me quiero estirar más en el vídeo, sino que deciros que a partir de ahora vamos a introducir vídeos de lo que está sucediendo tanto en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, y como no, Cataluña. Queremos mostrar lo que realmente está pasando, no lo que nos cuentan los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también cuentan lo que ellos quieren para sus audiencias. Queremos mostrar la verdad de primera mano, con gente que sabe de verdad lo que está sucediendo. Es importante que todos estemos informados y seamos conscientes de la realidad que nos rodea. Solo así podremos exigir a nuestros gobernantes que actúen de manera justa y solidaria. Hasta la próxima, amigos y amigas del canal. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.